Bueno, yo le agradezco, le quiero agradecer al Comisionado para la Seguridad en la capital del Estado de Michoacán el haber aceptado la invitación para hablar precisamente de este tema, de este problema que se registra en la capital del Estado de Michoacán. Le agradezco al Comisionado Julio César Guillén. Muy buenos días, Comisionado. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días. Como siempre es un gusto estar aquí contigo y con tu gente que te ve todos los días. Esta es su casa y este es su espacio. Comisionado, Morelia, un municipio, la capital del Estado de un municipio con problemas serios, con problemas en el tema de homicidio que incluso pues está arranqueando por allí a nivel nacional e internacional como uno de los municipios con un alto índice en homicidios. Así es, Pepe. Fíjate que tenemos ese tema muy álgido desde hace algún tiempo, dos años o poquito más. Sin embargo, hemos estado trabajando juntos con muchas instituciones, muchas corporaciones precisamente para poder bajar el índice delictivo en el caso del homicidio doloso. Quiero comentarles que a partir del mes de marzo vamos a la baja comparado con meses anteriores. Pero esto es debido a un trabajo en conjunto que hemos venido haciendo. Sabemos que el tema del homicidio doloso es multifactorial. No solamente es de prevenir y estar con patrullajes y estar con presencia en algunos lugares, sino que hay muchos factores que van encaminados y eslabonados con este tema del homicidio, como sabemos que son las drogas, el consumo, la venta, el narcomenudeo de drogas. Todo esto contribuye a que exista violencia. Entonces es por eso que de manera muy integral comenzamos a realizar operativos en compañía de Policía Michoacán, Policía de la Fiscalía, incluso FGR se ha estado uniendo a los operativos en los últimos meses. Y esto nos ha ayudado a irlos reduciendo en los últimos cuatro meses. ¿De ir bajando el comisionero, como lo acaba de decir precisamente, de registrarse a la baja de homicidios, este mes se despagó, no? Bueno, ahorita llevamos, ya vamos a cerrar, estamos a 25 el día de hoy y ya vamos, nos faltan algunos días nada más para cerrar el mes, llevamos 10. Yo quisiera que no existiera ninguno, es complicado el tema, no es, para empezar no es un tema de la Policía Municipal, sin embargo nosotros no podemos lavarnos las manos, la obligación de un servidor es mantener la paz y las cuestiones delictivas aquí en la capital michoacana bien y estamos trabajando, hemos hecho unión, hemos hecho coordinaciones, hemos hecho grupos intermunicipales, interinstitucionales, pues con el fin de ir reduciendo estos índices que están atañendo aquí a Morelia. Habla de coordinación, comisionado, pero ¿no hace falta realmente más compromiso en este tema de coordinación? Sí, creo que con algunas instituciones ha sido complicado estar teniendo la coordinación, no a veces porque no quieran, por cambios que existen dentro de las mismas corporaciones. ¿A qué instituciones se refiere? Por ejemplo, en el caso de FGR, actualmente llegó un titular muy dispuesto a colaborar con nosotros, eso es muy bueno para nosotros, tener ese contacto con la Fiscalía General de la República, puesto que aquí también atendemos a veces de manera, en los operativos, temas federales y es muy conveniente tener la relación con ellos directa, actualmente la tenemos, sin embargo, en esa institución ha habido diversos cambios y eso provoca... Este titular de la Fiscalía ya había estado aquí incluso, aquí en Michoacán, ¿al titular de la delegación o al titular de la policía? Bueno, a los dos ha habido cambios y eso provoca una desestabilización y provoca que tengamos un poquito de coordinación ahí media interrumpida y eso pues atribuye cuestiones en la operatividad que pueden ser malas. ¿Con la Fiscalía General de Justicia del Estado? Con la Fiscalía siempre hemos tenido la coordinación permanente, hemos ido más bien metiendo a los operativos cada vez a más fiscalías, anteriormente trabajábamos mucho con la de robos, con la Fiscalía de aquí de Morelia que atiende robos, trabajamos con vehículos, actualmente trabajamos con la de narcomenudeo y cada vez se van uniendo más y eso hace que el grupo sea más nutrido y que podamos tener más libertad de acción para atender diferentes delitos que nos encontramos en la capital. Con la Secretaría de Seguridad Pública, ¿cómo va la relación en el sentido y la coordinación? En la Secretaría de Seguridad Pública también siempre hemos tenido una coordinación buena, nunca hemos tenido un distanciamiento, de hecho en esta administración donde yo he trabajado aquí en el ayuntamiento, pues creo que es una de las administraciones que más coordinación hemos tenido, hemos tenido mucha unión entre corporaciones, porque creo que las corporaciones policiales no debemos de tener color, no debemos de irnos hacia ningún lado porque eso va en contra o en detrimento de la población, para eso nos trabajamos nosotros. Hemos visto luego por allí en los patrullajes a la Guardia Nacional, ¿hay coordinación también con la Guardia Nacional? Sí, la Guardia Nacional desde su llegada aquí, anteriormente la Policía Militar y después cuando lo releva la Guardia Nacional, han estado muy presentes, mucha coordinación también con el actual jefe de la Guardia Nacional de toda la región de Michoacán y que también atiende aquí en Morelia. A quien he visto por allá ausente es al personal castrense. Ah, te quiero comentar que también ellos están dentro del operativo intermunicipal, que hacemos todos los días en diferentes horarios para hacerte un comentario, casi las 24 horas estamos activos, son varios grupos que trabajan, unos van, descansan, salen otros, hacemos mesas de coordinación precisamente para ver dónde vamos a operar, todos los operativos los hacemos de acuerdo a la incidencia delictiva, no son patrullajes a donde queramos ir y sin ningún fin, todos los operativos llevan una dirección y un motivo por el cual estamos presentes y las fuerzas castrenses, en este caso 12 Batallón 21 Zona Militar, están adheridos ya a este operativo. ¿También hay coordinación con ellos entonces? Sí, bastante, bastante. Creo que la coordinación ha ido muy bien con todas las instituciones, nada más el pequeño comentario que hice hace un momento de que en la institución de FGR por algunos cambios se ha perdido de repente algunos días en los que nos volvemos a acomodar, pero todo va funcionando bien y creo que esto es elemental para que podamos tener un buen resultado para los morelianos. No podemos trabajar por islas, policía municipal, policía estatal por un lado, fiscalías general de la república y del estado por otro, todos trabajamos para lo mismo, tenemos un fin en común. Comisionado, ¿no hará falta incrementar el número de personal de las diferentes corporaciones policíacas para incrementar los patrullajes y disminuir más los índices delictivos en la capital del estado? Sí, bueno, yo como titular de aquí de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, te puedo decir que yo quisiera lo doble o lo triple de elementos para poder atender. Sin embargo, sabemos que en las corporaciones policiales a veces es complicado, hasta el propio reclutamiento, no es a veces que no se quiera, es complicado reclutar mucha gente. Nosotros hemos tratado de irlo incrementando de nuestra llegada aquí, ahora que ya vamos a terminar con esta administración, vamos muy bien el reclutamiento, pero sí, yo creo que sí sería necesario para todos, nos facilitaría el trabajo y también pudiéramos dar un servicio mejor y abarcar más áreas aquí en el municipio. Usted asegura y ha asegurado entre los diferentes medios de comunicación que el narcomenudeo es el principal problema que está causando todos estos homicidios en la capital del estado de Michoacán. Esto, me imagino que es en base a investigaciones, hay inteligencia además. Sí, no todos los homicidios dolosos vienen de la mano con el narcomenudeo, pero en su mayoría sí, es relacionado con drogas, con narcomenudeo, venta, compra, consumidores de diferentes grupos y demás. Entonces hemos detectado en los análisis que todo va derivado de ello, entonces es por eso que tenemos un grupo ya interdisciplinario o multidisciplinario, más bien dicho, pues precisamente para ir atacando estos fenómenos que tenemos que atacar de raíz, porque como yo te lo decía, el delito de homicidio no es que le pongas a un policía a cada persona para estarlo cuidando, ya va direccionado a un cierto grupo. Por eso detectamos que tiene que ver mucho con esta parte. Es por ello que también te quiero comentar que por parte del ayuntamiento y de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, en donde yo estoy atendiendo, hemos nosotros estado muy al pendiente de la EMPA, la Estrategia Nacional contra las Adicciones. ¿Por qué? Porque de ahí se deriva la violencia, son generadores de violencia las drogas. Por eso es que hemos estado muy atentos, hemos estado creando escuelas de deportes en muchas colonias con varias instituciones y varias secretarías del ayuntamiento, pues para ir metiendo a los jóvenes a alguna actividad productiva. Pepe, eso es muy importante, que veamos el problema no solamente con las personas que ya no están, que fueron víctimas de un homicidio, sino que debemos de evitar que esto siga sucediendo de una manera preventiva, como con una buena cultura, metiendo a las personas jóvenes, a los niños, a que realicen deporte, a tener actividades productivas y no que estén en la calle, en un lugar, en una cancha de fútbol, en una cancha de básquetbol, en una colonia donde estén con un grupo de personas que son adictas a alguna sustancia. O sea, también trabajan por el lado preventivo, aunque en sí, por lo que le escucho. Comisionado, ¿qué porcentaje de homicidios de lo que tienen ustedes por allí registrado tiene que ver con el tema de narcomenudeo? Yo pienso que, por lo que hemos platicado en las mesas de seguridad, tal vez un 70, 80 por ciento. Tiene que ver con estos temas, los demás son de convivencia, pasionales, de algún otro tipo pueden ser, pero en su mayoría tiene que ver con este. Y por supuesto, si hay narcomenudeo, ¿hay presencia de grupos criminales, de cárteles que operan en la capital del estado de Michoacán? Bueno, sabemos que delincuencia siempre ha existido en todos los municipios, en el estado, por supuesto, hablando a nivel estado, a nivel país. Sin embargo, aquí no se ha detectado presencia como en otros lados, donde se puedan ver vehículos con gente armada. No quisiéramos tampoco que suceda, pero para ello estamos trabajando todos, estamos echándole montón, Pepe, precisamente para mantener nuestro municipio, como debe ser, y sobre todo es la capital michoacana. Los morelianos deben de estar contentos, deben de estar a gusto, deben de sentir tranquilidad al salir, no deben de sentir preocupación por sus hijos cuando salen de sus domicilios. Está por concluir esta administración, comisionado, y probablemente no se sabe si la administración que entra lo ratifica o continúa. ¿Usted se siente orgulloso con el trabajo que ha realizado al frente de esta institución? Bueno, en ese sentido, sabemos que los puestos que ostentamos actualmente son de relevo, llega una administración, llega con todo su equipo, y pues no, no, no me han comentado a mí nada. Yo te hago saber, y todos lo saben, yo soy una persona, un policía de carrera de muchos años, no es el primer lugar donde yo he estado laborando como titular. Habrá oportunidades tal vez en algún otro lugar, y de que me siento orgulloso, la verdad me siento muy orgulloso de haber llegado aquí a la policía de Morelia. Yo llegué, hice mi trámite como cualquier otro policía, hice mi academia, mis cinco meses de academia, y de ahí fui escalando. Creo que para mí es un orgullo estar donde estoy. Tenemos una policía muy buena, muy noble, muy preparada, muy profesionalizada. O sea que cuando llegó la policía, hizo como, entró como un recluta, a pesar, no importó toda la trayectoria que tiene, todo, valga, cursos en los propios, hasta en los Estados Unidos, yo recuerdo, valga algo de su carrera. Sí, Pepe, yo ingresé normal, igual que cualquier otro compañero, hice todo mi trámite normal, pasé por todos los lugares, entonces eso a mí todavía me enorgullece más, no quise brincar protocolos, quise hacerlo igual que cualquiera, para demostrar que soy un policía, no soy una persona improvisada aquí donde estoy. Agradezco a todos los mandos que me dieron la oportunidad de poder colaborar aquí para Morelia, que es donde vive mi familia, y es donde siempre he vivido, Pepe. Comisionado, ¿algo más que agregar? Bueno, pues agradecerle a todos los ciudadanos, a todos los morelianos, por ese gran apoyo, y digo ese gran apoyo, porque nosotros trabajamos todos los días en las calles, en las colonias, en las tenencias, y creo que si no tenemos también una coordinación buena con los ciudadanos, no podríamos lograr buenos resultados. De por sí la seguridad es complicada, y si no tenemos una buena coordinación, una confianza con todos los ciudadanos, pues creo que esto no podría funcionar como ha funcionado, sin embargo vamos a seguir trabajando todavía, para que podamos tener resultados más óptimos. ¿Alguna recomendación a la población de Morelia? Bueno, en la recomendación que yo les hago, que nos apoyen, como lo han hecho durante mucho tiempo, estar atendiendo ahí los temas, fomentando la denuncia, saben que tenemos un número de emergencia, que es el 4431-135000, parte de Policía Morelia, y el 911, el cual todos conocemos, para que hagan el llamado cuando requieran de alguna cuestión, donde se requiera de nuestra presencia. Yo le agradezco, le tengo que agradecer de verdad, le voy a aceptar la invitación, para hablar de estos temas, esos temas que, híjole, preocupan, preocupan en todos los sentidos, a todos los habitantes, no nada más de la capital del estado de Michoacán, sino de todo el país y del mundo, los temas de inseguridad, los temas de la venta de drogas, que cada día, cada día más, se incrementa el consumo, en los habitantes. Es triste y lamentable, que luego, en lugares agrícolas, donde se dedican, y valga, empresas o fuertes, empresas que tienen, por allí, sembradíos, desde fresa, berries, o entre otros productos, agrícolas, que, a los trabajadores, dicho, por allí, traemos un tema, investigándolo, después que tengamos algo, bien, se los varemos a conocer, pero a los trabajadores, luego, les andan vendiendo, o metiendo droga, para que rindan más, imagínese usted, y así, es como luego, se hacen, los adictos, pero bueno, y ahí viene, luego viene, el problema, precisamente, de, pues, este, el narcomenudeo, con los grupos, los grupos criminales.